¡Suscríbete al canal! No se lava las manos, como siempre. No está nada mal. En este reportaje no solo acudimos a una protesta, sino que también vamos a hacer una propuesta desde el programa. La vamos a lanzar al gobierno. Esto es en serio, ¿eh? A ver si toman nota y nos hacen caso. Lo vamos a ver, el proteste ya, y por cierto, les advierto que tiene imágenes bastante fuertes. El proteste ya estuvo en el toro júbilo de Medinaceli. También estuvimos en los San Juanes de Coría. Pero nos faltaba conocer al que para muchos es el más polémico de todos, el toro balanceado de tordesillas. Esta vez buscaremos muchas respuestas. La denuncia que nos ha llegado esta semana, proteste y arrobalasexta.com, nos trae hasta la feria de Valladolid. ¿Qué hacemos aquí tan prontito? Pues nada, mira, por allá. Luego hambre de manifestación a Tordesillas, a protestar contra el festejo del toro de la vega. Consiste en un toro que sale por las calles de Tordesillas, arrabiesa el puente que hay allí sobre el río Duero, se mete en el campo y allí en el campo lo matan a lanzar. La presidencia de Tordesillas La presidencia de Tordesillas La presidencia de Tordesillas La presidencia de Tordesillas ¿Llevamos ya? ¿La entrada al pueblo o cómo? Nos guía la Guardia Civil. Nos guía la Guardia Civil. ¿Por qué lleváis protección? Porque la gente allí es muy agresiva, no les gusta que cuestionemos su tradición. Segundo año, de hecho, a una persona lo tuvimos que llevar a urgencia, la dieron con una castaña, una cosa dura, pero... Por favor, para el autobús que me quiero bajar. No, que era broma. Estamos recopilando información sobre el toro de la vega. No. No, no le apetece, es un tema que no quiero opinar. ¿Los antitaurinos son vegetarianos? Unos sí, otros no. Una lechuga tiene vida, ¿no? Si la arrancas, pobrecita, también la dolerá. No estoy muy a favor de cómo se hace ahora mismo la Lidia al toro de la vega. Al toro no dejo. ¡A favor! ¡A favor! ¡Eh! ¡Aquí! Esta fiesta ha sido declarada de interés turístico regional, y lo curioso de todo ello es que ninguna televisión puede acceder actualmente ya a grabar, a grabar, a grabar. Música ¿De dónde se financia el toro de la vega? En teoría desde el ayuntamiento de Tordestillas, pero de todos modos la Junta de Castilla y León tiene partidas presupuestarias para los festejos taurinos en general. ¿Desde el gobierno central llega dinero de alguna manera? Indirectamente sí, porque está subvencionada la ganadería de toro de Lidia. Incluso también está subvencionada desde la Comunidad Europea. O sea que aquí pone bote todo el mundo para esta fiesta, ¿no? Tú, por ejemplo. Yo sí, y tú también, todos. Usted también está poniendo bote, amigo. Yo también, sí, sí. Desde ahora seré una torneante enviada por el rey Pedro el Cruel. Y mi cometido será visitar a la alcaldesa de Tordesillas, que hoy por hoy es la principal defensora de esta fiesta. Vamos a tocar a la puerta, como dictan las costumbres de mi época. ¿No ha habido nadie? Muy buenos días, señora alcaldesa. ¿Queríamos hablar con usted cinco minutitos? Ah, bueno. Pues le esperamos aquí fuera. Muy bien, muchas gracias. Estamos esperando a la señora alcaldesa. ¿No? No, venimos de parte del rey Pedro el Cruel a darle un mensaje de agradecimiento, nada más. Ah, bueno, la señora muy cruel. ¡No, ya tendrá que hablarlo con él! Como se lo pasa a la alcaldesa. Salen risas del despacho. ¡Au! ¿Qué me cortado? ¡Miré, bueno! Pero siempre tienen que desalojar. Tenemos que desalojar. ¿Por qué? Podemos estar en el ayuntamiento. Esta es la casa del ciudadano del pueblo y podemos estar aquí. La señora alcaldesa nos ha dicho que nos iba a recibir ahora. Vale, ¿por qué me da el favor de desalojar? Que se lo mande yo. Como yo tengo el permiso de la alcaldesa, que con todos mis respetos está por encima de usted, le voy a pedir permiso para tocar a la puerta y que sea la alcaldesa la que me diga que no me va a recibir. Pues no toque, ¿ahora? Pero es que yo estoy esperando a la alcaldesa que me ha dicho que la esperemos a que acabe la reunión. Pues no la va a recibir. Pero ella me ha dicho que sí. No le quiero decir que no. Permiso, ¿eh? Señora alcaldesa, me gustaría que usted me dijera en persona que no me va a recibir. Disculpe, señora alcaldesa, perdón, ¿eh? La compañía de la Guardia Civil. ¿Puedo esperar a que acabe mi reunión con la alcaldesa? Voy a estar aquí, no me voy a escapar al extranjero ni nada. Se haya acabado. Pero es que la alcaldesa está por encima de usted y me ha dicho que sí. Pues yo estoy por debajo de la alcaldesa y por encima de usted. Le estoy diciendo que no. Oiga, alcaldesa, un placer. Es un tema maravillosa, ¿eh? Adiós.